Muy buenas, aquí estamos de vuelta en un nuevo vídeo. Bienvenidos a Céntimo y Céntimo. Soy Enrique y en este vídeo voy a enseñaros una review rapidísima de la red Clickpunk. Una red en la que vamos a poder coger un producto y promocionarlo. Es un producto que ya va a ser de un cierto costo para el usuario. Entonces, recordad que ya os dije que estoy haciendo la transición de CPA a venta de producto como tal, a CPS. Entonces, pues ya que estaba haciéndolo, os lo quería enseñar. Como veis aquí, en dos días he generado 60.52 dólares que, aunque no sea una cantidad muy grande, son los inicios de una campaña que, si está convirtiendo en los primeros dos días, ya sé que funciona, ya sé que puedo escalar, optimizar y llevarlo esto al siguiente nivel. Entonces voy a enseñaros una review rápida simplemente. Bueno, voy a refrescarlo porque va a haber gente que va a decir 60 dólares, que no es nada. Pero son 60 dólares a mi cuenta bancaria que nunca viene más, ¿no? Entonces, es una red que es súper buena y yo me he dado cuenta de que hay muchísimos suscriptores míos que no saben realmente cómo funciona. Y una cosa a tener en cuenta es que, si eres de Venezuela o de algún país que no dejan hacerte una cuenta, ha habido suscriptores míos que se han registrado bajo un VPN y lo han conseguido. Así que, si sois de esos países, intentadlo y me contáis aquí abajo en los comentarios a ver cómo os ha ido, ¿vale? Entonces, recordad que si tenéis cualquier duda, yo estoy a vuestra entera disposición para lo que sea. Simplemente, o bien, comentáis aquí abajo o me enviáis un email a centimocentimo22 arroba gmail.com. Entonces, estamos aquí en la red, en la network y estoy en mi panel de control. En la página principal, aquí va a salir vuestras ganancias, además de, pues, una ventanita aquí de transacciones que, si os fijáis, aquí hay 96 dólares y aquí 60 dólares. ¿Esto qué es? Pues, sinceramente, yo tampoco lo sé. Yo, en mi opinión, son, o bien, unas comisiones que te va a quitar Clickbank, ya que, imaginad que una persona se reembolsa, una persona solicita el reembolso y a mí ya me han pagado. ¿De dónde lo sacan? Pues de este monto de aquí, que son unos 30 dólares de diferencia. O si no, otra opción, estos son los ingresos sin descontar las comisiones, es decir, lo que se lleva el vendedor. Entonces, esto sería lo que me llevo yo. Yo le he preguntado a Clickbank y, en cuanto me respondan, lo pongo aquí abajo. Entonces, estoy aquí en la página principal y lo primero que vais a hacer, que es, obviamente, buscar un producto. ¿Esto cómo lo hago? Voy a darle aquí a Marketplace y hay unas categorías infinitas. Fijaos, muchísimas categorías y dentro de cada categoría hay subcategorías que se puede elegir. Por ejemplo, si yo elijo aquí la categoría de e-business y e-marketing, pues fijaos que, no sé, este primer producto. Entonces, si yo le doy click aquí, va a salir lo que va a ver el usuario cuando le da a mi enlace de afiliado. Si yo le doy aquí a ViewMobile, es la forma por la cual va a verlo si se mete desde un dispositivo móvil. A ver a Sell, ¿esto qué significa? Pues son 212 dólares de media que vamos a generar por cada usuario que realiza la compra de este producto. Sin embargo, la primera vez, es decir, la primera venta, vamos a generar 64 dólares. ¿Esto por qué difiere de 64 y 212? Pues simplemente es porque, fijaos que esta oferta, que yo la conozco, va a dar bastantes Upsells y Downsells. ¿Esto qué significa? Pues que una vez el usuario ha comprado ese producto, se le va a ofrecer otras ofertas, otros productos, de los cuales vamos a generar ingresos del mismo modo. Entonces, aunque en la primera venta generemos 64, al usuario, en mitad del entrenamiento o después de la compra, se le va a ofrecer otros productos. Y vamos a ganar más comisiones así, pum, de repente, de forma pasiva. Entonces, esto es importantísimo que diferencieis esto y esto. Y luego, una cosa importante es la gravedad. Que cuanto más alta es la gravedad, más gente ha generado conversiones en el último mes. Entonces, en este caso, es D51, que es una gravedad media, digamos. Hay productos que tienen 200 de gravedad. Y eso es importante que lo sepáis. Después, pues, simplemente, ¿de qué forma voy yo a sacar, a extraer ese enlace de afiliado? Pues vamos a darle aquí a Promote. Se nos va a abrir esta ventana. Y aquí vamos a poner nuestro usuario, que veis que se autorrellena el Tracking ID. Que esto, ¿qué va a significar? Pues que, imaginad que estoy haciendo anuncios en Facebook, haciendo SEO, haciendo de forma en grupos de Facebook. Pues, en cada uno vamos a poner, por ejemplo, FB Ads de anuncios de Facebook, SEO, etc. Entonces, un link para cada uno. Si yo pongo SEO, fijaos que este vendedor dispone de cuatro diferentes webs a las que llevar al usuario. Entonces, si lo digo aquí a Preview, se me va a abrir esta primera página. Que, fijaos, en este caso es un advertorial o una página de ventas en forma de texto. Vamos a ver la segunda. Disculpadme, vamos a ver la segunda. En este caso, es más en forma de vídeo, es un VSL. Y bueno, depende de la forma de tráfico, nos va a interesar una página u otra. Así que, yo elijo esta, por ejemplo. Pum, doy aquí a Generar. Y fijaos que, a ver si se me carga. Se me ha generado este Hoplink. Fijaos aquí, SEO. Entonces, ahora voy a enseñaros cómo voy a diferenciar yo si es SEO, si es de forma de tráfico gratis, etc. Entonces, esta URL la usaría solo si hago SEO. Si aquí lo cambio yo a FB Ads, le doy a Generar. Pues, este link solo para FB Ads. Así, si se genera una conversión, yo sé exactamente que se ha generado por parte de Facebook Ads. ¿Entendido? Bien, vamos a cerrar esto. Y una cosa importante, pues que aquí se puede filtrar el idioma español. Hay bastantes ofertas en español. Se puede filtrar aquí, veis que si es Recurring. Es decir, que si vamos a generar una comisión una vez al mes. Esto es que, pues, al usuario se le cobra una vez al mes, pues, no sé, algún tipo de membresía o algo similar. Hay también ofertas de un dólar, fijaos, que al usuario va a costarle simplemente un dólar al principio. Entonces, es importante esto, entender la escalera de valor. Si un usuario ha comprado por un dólar, ha hecho esa acción, en su mente ya ha hecho ¡pum! Entonces, ¿esto qué va a significar? Pues que si ya ha dado su tarjeta de crédito, va a ser muchísimo más fácil cobrarle 50 dólares la segunda vez y 200 la tercera. Es una escalera de valor. Va subiendo de valor y es algo que funciona, pero súper, súper bien. ¿Vale? Entonces, hemos visto ya la página de productos, hemos visto cómo funciona cada producto y la forma para escoger un producto. Entonces, yo recomiendo aquí filtrarlo por gravedad. Vamos a ver qué producto está generando más comisiones en esta categoría. Es, en este caso, ganar dinero por hacer encuestas. Que veis que, fijaos en la escalera de valores, 1.75 la primera vez y de media vamos a generar 70 dólares. Espero que lo hayáis entendido y que os haya dado este aha moment que es increíble. Entonces, imaginad que ya estamos recibiendo algo de tráfico. ¿De qué forma voy yo a poder ver de dónde viene cada cosa, las conversiones, etcétera? Antes de nada, si estáis haciendo algún tipo de promoción en Facebook, es importante que pegáis aquí el pixel de Facebook. Recordad que el pixel de Facebook, si no sabéis lo que es, vais a tener aquí abajo un vídeo. Aunque es algo fundamental. El pixel de Facebook, aunque no le deis importancia, es lo más importante de Facebook Ads. Es una cosa que su potencial es increíble y yo no me he dado cuenta hasta hace un par de meses. El Facebook Ads, el pixel de Facebook, si se entrena bien, si se recibe eventos, es increíble, chicos. Os lo digo de verdad. El pixel es fundamental, es de obligado uso. Entonces, yo como agrego aquí este pixel, pues simplemente voy a darle aquí a vendor settings. Y simplemente voy a darle después aquí a my site, a mi sitio. Vamos a bajar, vamos a bajar, vamos a bajar. Fijaos aquí, integrated sales reporting. Aquí ya tengo uno activo, como podéis ver. Simplemente le damos aquí a add. Después vamos a elegir aquí Facebook pixel. Le damos a add. Y aquí vamos a elegir el ID del pixel de Facebook. Que eso lo podéis ver en el código que os da Facebook. Simplemente le damos aquí a affiliate, confirmation page, order form. Y siempre que un usuario vea la página de afiliado, os va a salir como order form. En este caso, es que el usuario llega a la zona donde tiene que poner su tarjeta de crédito. Eso es un order form. Y confirmation page es una vez el usuario ha realizado la compra y la llevan a la página de ventas. ¿Vale? Es importante que hagáis esto. Bueno, entonces vamos a ir a la zona de reporting. A la zona donde yo voy a poder ver las ventas y en general voy a poder ver las estadísticas de mi tráfico. Entonces, como podéis ver aquí, si yo le doy aquí a by tracking ID, voy a filtrarlo por ese ID que hemos puesto antes de SEO, FB ads. ¿Os acordáis? Pues aquí vamos a poder verlo. Como podéis ver, yo lo tengo aquí bastantes. Y bueno, hopcount es el número de clics que se ha hecho a la página de afiliado. Se traduciría como las visitas a la página de afiliado. Initials earnings per hop son las ganancias de media por cada visita a la página de afiliado. Sería un sinónimo de EPC en MaxBounty, por ejemplo. Que fijaos es earnings per click. ¿Vale? Luego, hoax per order, que esto es, pues imaginad, hacen una compra por cada 66 visitas. Pues en este caso sería esto. ¿Vale? Alguna otra cosa importante es, pues obviamente, si es upsell o downsell. En este caso veis, upsell count. En mi caso se han hecho dos upsells con un total de 31 dólares. O sea, he generado 31 dólares solo de upsells. Es una cantidad bastante. Es la mitad justo de lo que he generado. Entonces, si no hubiera upsells en esta oferta, solo hubiera generado, pues esto, alrededor de 30 dólares. Entonces aquí se puede ver bastante información importante. Y luego, si os preguntáis, ya bueno, pero yo de qué forma voy a promocionar este producto. Porque es súper difícil saber un poco, pues, la segmentación de mercado, la gente, etc. Pues imaginad que yo voy a darle aquí a una oferta. Y aquí veis que pone affiliate page. Si yo entro a affiliate page, hay vendedores que nos suelen dar información súper útil. Veis aquí imágenes, banners e información demográfica de las ventas de su producto. Fijaos que aquí eso explica exactamente, si hacéis, por ejemplo, anuncios de Google, aquí os lo explica súper, súper bien. Y además os da anuncios ya hechos. Hay veces que os dan incluso una plantilla de correo electrónico. Os lo da ya escrita. Y fijaos que, pues, es información que es muy, muy útil y que obviamente nos va a servir para la promoción. ¿Vale? Entonces, esto es la red básica. ¿Cuánto es el mínimo de pago? Es de tan solo 10 dólares. 10 dólares. Es ridículo el mínimo de pago. Y va a pagarte o bien por cheque, o bien por transferencia bancaria, o bien por Payoneller. Va a depender de cada país. Así que eso, echadle un vistazo. Si no sabéis cómo funciona o si os ha quedado alguna duda y le dais aquí a Knowledge Base, es un curso completo que vais a poder leer y que hay información súper útil. Además de que se puede enviar un correo electrónico al soporte y os responden súper rápido en un día o dos días os han respondido. Veis que aquí hay muchísimos artículos que os van a ser de súper ayuda y que, pues, yo creo que es una red que es de las mejores de CPS porque 10 dólares es súper bajo. Entonces, espero que os haya gustado esta explicación sobre Clickbank, que es una red que ya sabéis es muy, muy buena y que es súper conocida. Así que recordad cualquier duda que tengáis, yo estoy a vuestra disposición, cualquier cosa. Y, bueno, nos vemos en el siguiente vídeo que espero que sea muy, muy pronto. Un saludo y adiós.